¡Atención Arequipa! Este domingo doce, doce de junio, es la gran inauguración de la Peña. ¡Conciertos! ¡Jaranderos! ¡Desde la una de la tarde! ¡En escena! ¡Llega a pedido de sus hinchas! ¡Milo Almandós Pacheco! ¡Roger Caguana! ¡Luciano Ramos! ¡Carmencita de Espinar! ¡Solitario del Amor! ¡Teodoro de los Andes! ¡César Moreno! ¡Keliparpancio! ¡Mara Chumbes! ¡Florcita Suárez! ¡Pablito del Sur! ¡Juanito Izuchela! ¡Milio Caguana! ¡Caterin Vélar! ¡Ojos de Fuego! ¡Un poquito de caramelo! ¡Equipo de sonido garantizado! ¡Rica, pollada! ¡Truchada! ¡Sap, zap, zapalladitos! ¡Este domingo doce! ¡Doce de junio! ¡En la Peña Folclórica! ¡Conciertos! ¡Jaranderos! ¡Avenida Sepúlvera 131 Miraflores! ¡Desde la 1 de la tarde! ¡Ingreso libre! ¡Te esperamos! ¡Súbanse!